Para ti Camina cerca y a mi lado Para ti Mi corazón es para ti Revivir Entre tus brazos Revivir Cada mañana y descubrir Que hoy me brilla el sol Porque me amas Revivir Entre tus labios Revivir Quiero volar Contigo Quiero soñar Contigo Y descubrirme Al mundo siempre Junto a ti Quiero vivir la vida Si me estoy a tu lado Mira Sintiendo una lluvia De calor En mi interior Junto a ti Envejecerme Junto a ti Sé que te puedo hacer Ser feliz Nunca supe nada Sin declarar Somos dos Y cuando duermo Oigo tu voz Quiero volar contigo Quiero soñar contigo Y descubrir Y descubrir Y descubrirme Al mundo Siempre Junto a ti Quiero vivir la vida Siempre a tu lado Mira Sintiendo una lluvia Sintiendo una lluvia De calor De calor En mi interior Y voy lleno De amor Y hoy quiero Entregártelo Y hoy siento Un poder Que es infinito Entre tú y yo Quiero vivir la vida Siempre a ti Siempre a tu lado Mira Sintiendo una lluvia De calor En mi interior Sintiendo una lluvia De calor En mi interior Däremont